Estamos en Puntualizando Invertirán los tres órdenes de gobierno 1.640 millones de pesos en segunda ruta troncal de transporte público. El arranque de obra será antes de octubre, para concluir en un tiempo máximo de 18 meses. Se sumarán al parque vehicular más de 400 unidades. Emite Coordinación Nacional de Protección Civil Declaratoria de Emergencia para 35 municipios del Estado por onda de calor registrada en el mes de junio. Se autorizaron recursos del Fondo Nacional para la Atención de Emergencias, Fonden, para atender las necesidades de los afectados, por lo que se les proporcionará apoyo con despensas, agua embotellada, entre otros. Esta y más información la pueden encontrar en www.amanecechihuahua.gov.mx y en nuestras plataformas digitales.